Y retomamos el capítulo deportivo en este caso para hablar de Boca Juniors que está con algunas novedades interesantes, algunas que se están por cerrar pero que ya están en vías de desarrollo, como por ejemplo la llegada de Diego Martínez que falta que se haga oficial, pero también la llegada de Eber Banega el jugador que tiene su último partido este sábado, 30 de diciembre en Al-Shabaab, en Arabia Saudita, y luego de ese partido se arma las valijas y se viene desde allí, desde allá para aquí para firmar con el Consejo del Fútbol de Boca Juniors la incorporación, la vuelta de este jugador que ya visteó la camiseta Ceneice para esta nueva temporada bueno, restan algunos detalles, resta que el jugador acepte la propuesta de Boca al parecer no habrá inconvenientes porque la intención del propio jugador es estar en la idea de la nueva presidencia porque también ayer 7 de la tarde se confirmó la firma el traspaso de actas de lo que es el enroque entre el ahora vicepresidente Jorge Amor Ameal y el ahora presidente Juan Román Riquelme bueno, el presidente más votado de la historia del fútbol argentino 65%, recordamos hace 10 días sucedió esa histórica elección ahora, lo cierto entonces es que habrá que esperar estos días para que el jugador argentino que supo ser mundialista que supo vestir en varias oportunidades la camiseta del seleccionado argentino deje al Shabab, el equipo de Arabia Saudita luego de recibir a Al Hueda este sábado 30 de diciembre para terminar de finalizar su contrato con los jeques árabes y ya poder volver al país, volver a la República Argentina para sentarse a hablar con el Consejo de Fútbol acordar el contrato con Boca y ser nuevo y primer refuerzo para la era de Diego Martínez el ex entrenador de Tigre y de Huracán Godoy Cruz y otras instituciones una vez que pueda desvincularse finalmente, oficialmente del globo Feliz Navidad para todos disfrutando mi última Navidad en Arabia Saudita les deseo lo mejor a todos y que tengan un próspero año nuevo eso había escrito días atrás Vanega a modo de anticipo de que este fin de semana se va a despedir entonces de la tierra que lo recibió desde el 2020 y que lo tenía jugando en la Saudi Pro League con estas imágenes que estamos viendo en pantalla va a ser entonces nuevo refuerzo de Boca Juniors será el primero restan detalles pero Ever Vanega quiere jugar en Boca termina su contrato en Arabia Saudita se arma las valijas, se viene para acá y se sienta con el Consejo de Fútbol para dirimir los detalles después de su nuevo contrato con el CNIS ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias!